Leonardo Franco es un adolescente de 16 años que pertenece a un hogar del programa Juntos en el distrito de Mórrope y que acaba de ingresar a la universidad gracias a su esfuerzo y apoyo de su familia. Desde pequeño, su madre le inculcó la importancia de la disciplina para el logro de objetivos. De esta forma, Leonardo logró ingresar al Colegio de Alto Rendimiento Coar y culminar la secundaria con un promedio ponderado de 18 para luego ingresar a la universidad a estudiar Ingeniería Civil. Mi principal motivación fue superarme como persona y como estudiante. Siempre he tenido el apoyo de mi familia y lo he aprovechado al máximo. Y a partir de mi experiencia puedo aconsejarles a los niños y jóvenes de hoy en día que se esfuercen por conseguir sus objetivos, que hay pocas oportunidades en la vida y que siempre aprovechemos el esfuerzo y el apoyo que nos brindan nuestros padres. Él es un orgullo para Mórrope y el mejor ejemplo para sus hermanos menores. Leonardo es un joven que crece con nosotros. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.